Pero un poquito así. Hola, Pablito. Aprovechamos que Hernán, no lo tengo, no sé si es un usuario, ¿querés compartir un pizarrón, un jambor? ¿Querés anotar algo? ¿O es por alguna aplicación que estás usando? Yo para saber si es una persona que nos está acompañando o alguien que se nos ha infiltrado. No, profesor, yo soy un alumno, lo abrí sin querer, disculpe. Ah, porque eso es una pizarra que podemos usar. Ah, estás ahí, tenés razón. Porque yo no puedo usar el jambor por un pequeño problema, porque como soy zurdo, no puedo dibujar con el mouse, pero ni siquiera escribí, ¿bien? Sería muy bueno, los diestros es fácil, o el zurdo que maneja... ¿No viene mouse para zurdo, Che? ¿No viene? ¿No viene mouse para zurdo? Todavía no. Llénate de plata, ahí tenés. Inventa, inventa. ¿En serio? ¿En serio no existe? No, no hay mouse para zurdo. No, ya, Pat, no sé. Era de broma. Vos no sabés, sería ideal tener un mouse. Sí, sí, no sabía yo, ¿eh? Capaz que haya, ¿eh? Bueno. Sí, yo supongo. Mirá, yo no sabía que existían las tijeras para zurdo, y en Estados Unidos me compré una. Sí, sí, sí. Bueno, como les decía entonces, chicos, toda la emulsión, cuando uno necesita, llamémosle así, con un ojo, ¿bien? No se solubiliza, sino se suspende, y entonces la forma que yo puedo hacer que una grasa, ¿bien?, vaya en un líquido, ¿bien? ¿Saben qué más tiene aspecto lechoso? Y seguro que muchos de ustedes, ¿alguno de ustedes ha visto un torno con sistema de refrigeración? Sí, profe. Bien, Hernán, entonces, ¿no se le echa un líquido de aspecto lechoso? Sí, se sabe colocar aceite cuando está trabajando. Claro, se le pone aceite y agua. El agua va a enfriar, y el aceite se va a empregnar, ¿bien?, y lo va a hacer, que no se oxide, lo va a hacer apto para, qué sé, un montón de cosas. Y sobre todo, si se necesita lubricar, está lubricado. Sí. Bien. Entonces, ¿qué se usa? Un sistema que tiene agua y aceite, ¿y cómo para meter en un solo tubito agua y aceite? Los señores que venden ese líquido refrigerante, ¿bien?, hacen de la misma manera que yo hice acá, una emulsión. Pero le ponen una sustancia compuesta que se llama estabilizante. Y lo que hace es mantener las gotitas de grasa, porque acá lo que ustedes ven como una cosa translúcida, pero no transparente, ¿bien?, o sea, opaca, translúcida, son las gotitas de grasa, las gotitas de aceite, que se hacen sumamente pequeñitas, del orden de los milímetros, décimas de milímetros, ¿bien? Y esas son las que quedan flotando. Pero miren una cosita, a ver si yo lo puedo... No sé si se ve bien ahí, pero cuando yo lo dejo, a ver ahí, no sé si lo pueden ver bien. Si yo lo dejo reposar, se me desarma esta emulsión. Bien, entonces, si yo quiero que permanezca, ¿qué se hace? Y se buscan sustancias que se llaman estabilizantes, ¿bien? Los líquidos, por ejemplo, que usan los torneros para enfriarlos, que usan los fresadores, bueno, en sí, en la mecánica se usa en muchísimos casos, líquido refrigerante, ¿bien?, que debe ser una mezcla de grasa o aceite en agua, ¿bien? Claro, como no puedo usar los dos por separado, tengo que usarlo en un solo producto y tengo que emulsionarlo, ¿bien? Y para emulsionarlo hay un sistema de agitación, ¿bien? Y se le va agregando el estabilizante. Entonces, ¿después qué aspecto tiene? Hernán, ¿vos te acordás qué aspecto tenía cuando sale eso que le va echando el líquido a la pieza que está en el torno? Sí, pero tiene un aspecto que decía un líquido blanco casi. Exacto, exacto, muy bien, chicos, todas las emulsiones de agua, perdón, de grasa o aceite en agua tienen el aspecto de leche, se dice aspecto lechoso, ¿bien? Entonces, recordar, recordar, se ve muy bonito, nos engaña y nos hace parecer que fuera homogéneo, pero no es homogéneo, ¿bien? Son sistemas heterogéneos, son sistemas heterogéneos, ¿bien? ¿Sí, chicos? Sí, profesor, bien, así me gusta, ¿entienden? Genial, bien, entonces, ya fíjense cómo podemos ver y recordar, si quieren traigo otros vasos, otros frascos, los sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. Vamos a ver un poquito más las diapos y comienzo a compartir. ¿Por qué no aparece? Pues, ¿sabes qué? No puedo compartirlo de nuevo. Pequeño detalle el mío, ¿no? ¿Qué quieres compartir? ¿La presentación? ¿Eh? ¿Presentar ahora no lo tenés, Che? Sí, pero si busco abrir una ventana no me sale. Pantalla completa pones y ahí te va a aparecer recién las ventanas. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. ¿Se ve? Sí. ¿Se ven, niños? Sí, sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a recordar un poquito. Los sistemas materiales, tanto los cuerpos, bien, como los cuerpos, son porciones aisladas de materia, bien, que se toman para estudiarlo. Bueno, los sistemas materiales, obviamente, si se llaman sistemas materiales, están hechos de algún tipo de materia. Pueden ser homogéneos, pueden ser heterogéneos. Los sistemas homogéneos, bien, pueden ser sustancias puras, y acá, ¿quién encontramos? A don elemento, los 118 que hay en la tabla, si quieren, se los digo más o menos para ir recordando. Hidrógeno, 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 ¿Bien? Y después están los compuestos, las sustancias compuestas, ¿bien? Que se llaman así porque realmente la unidad más chiquitita que mantiene todas las propiedades que dicen, ¿bien? De que esa sustancia, sea agua o sea el compuesto que nosotros estudiamos, ¿bien? Se llama molécula. Y ahí cuando vamos un poquito más adelante y lo reveamos, nos vamos a preguntar, ¿qué es una molécula? Y vamos a decir, el conjunto de átomos que forman una sustancia compuesta, ¿bien? Unidos químicamente. ¡Ah! Bien. Y fíjense ahora cómo esto nos va a permitir entender, ¿bien? Y recordar mezclas. Si yo mezclo polvo de carbón, ¿se acuerdan? Polvo de carbón es el ejemplo que les di. Y azufre, ¿bien? Llega un momento en que a simple vista, chicos, a simple vista, si los molemos bien, a, ¿cómo se llama lo que les decía? A polvo de carbón. Sí. Al polvo de carbón. Y al azufre, queda negro, no se ve el azufre. Pero si tomamos una puntita de espátula de ese polvo negro y lo miramos al microscopio, ahí volvemos a ver el azufre. ¿Bien? El azufre queda opacado por un efecto físico del polvo de carbón. Pero cuando lo vemos al microscopio, vamos a ver las puntitas, ¿bien? Del carbón, ¿bien? Y vamos a ver pedacitos, como cristalitos de azufre. ¿Bien? Entonces, eso me permite diferenciar una mezcla de una sustancia compuesta. La sustancia compuesta agua, ¿bien? Para yo poder ver una molécula de agua, tengo que imaginar que me voy a ir de este mundo, me voy a ser tan pequeñito, ¿bien? Que me voy a zambullir en un vaso de agua, ¿bien? Y al yo ser casi del mismo tamaño que una molécula de agua, la voy a poder ver. ¿Bien? Es imposible verla. Y esto, chicos, que se les vaya quedando en la cabeza, porque a partir del tema 2, ¿bien? Viene la parte, llamémosle así, más jodida de la química, la que cuesta mucho entenderla, porque como no la vamos a ver, ¿bien? No vamos a ver la materia como la vemos todos los días. Yo veo un pedazo de hierro, un pedazo de cobre, respiro el aire, que es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, ¿bien? Una sustancia compuesta como es el dióxido de carbono, también está en el aire, ¿bien? Voy a pasar a tener que imaginarme la sustancia, porque ¿saben lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir en un viaje como de fantasía a estudiar esos componentes de la materia. Por ahora nos va todo bien, fíjense que nosotros no necesitamos, salvo por ahí un microscopio, ¿bien? Que nos está haciendo un aumento para poder ver cosas que tienen una milésima, una milésima de milímetro, ¿bien? Algo que a simple vista no se ve, ¿bien? Pero con ese aparato ya está, ya lo vemos, ¿bien? Nos vamos a ir a un mundo, ¿bien? Que es un millón de veces más chico. De repente nos vamos a ir ahí, y ya no vamos a tener microscopio, no vamos a tener nada, salvo ahora algunos inventos que permiten ver como sombras los átomos, ¿bien? Nosotros no vamos a poder verlos, ¿bien? No vamos a poder verlos, y sin embargo, vamos a poder imaginarnos, ¿bien? Yo les voy a hacer muchos modelos, miren, me compré, ¿vieron esa porquería que venden para los niños? Que parece plastilina, pero no es la plastilina, sino que venden así unos paquetes. Bueno, para el miércoles vamos a tener clases, que es como una goma para modelar. ¿No? ¿Parece un moco? No, 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 no es la del moco, no, no, no es la del moco, es la otra que parece. No, 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 porque la del moco tampoco me serviría porque no se deja modelar tanto. Permite estirarse, ¿bien? Pero esta es como una plastilina realmente. Entonces ahí vamos a ver, más o menos, estoy haciendo con alambre, vamos a ver el átomo de hidrógeno. Aumentado prácticamente 100 millones de veces. ¿Bien? Y nos vamos a imaginar que eso que les voy a mostrar es el átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el átomo de hidrógeno es tan chiquitito, es tan chiquitito, ¿bien? Que ni siquiera se puede ver con estos últimos microscopios poderosos que usan los científicos para ver átomos grandes. Claro, si el átomo de hidrógeno es el átomo más chiquito del universo. Imagínense cómo lo vamos a ver, pobrecito, ¿bien? Entonces nos vamos a imaginar. Pero bueno, a veces la imaginación no nos funciona. ¿Bien? ¿Bien? Hermanos Grimm, Caperucita. No, 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 viste, si yo no le dibujaba un zorro, un lobo o la Caperucita, no se la podía imaginar. Y hay personas que sí, no es que digan, ay, mirá qué tonto, retrasado mental. No, nada que ver. Hay personas que les cuesta mucho entender o imaginar, ¿bien? No es algo que el cerebro de todos los humanos diga, yo hago así, ya estoy pensando, ya me estoy imaginando. No, es difícil. Por eso, muchos de ustedes les va a costar este tema, o es a partir del tema 2, ¿bien? Porque ustedes no lo van a ver, ¿bien? Y yo les voy a hablar de átomos, de teorías atómicas, les voy a hablar de modelos de átomos de acuerdo a la teoría, ¿bien? Y ustedes me van a decir, pero este tipo está loco, ¿qué me está hablando? No me lo imagino. Bueno, fíjense que el segundo modelo histórico se parece a, ¿vieron los muffins o las magdalenas? Que tienen, pueden tener muchas pasas, ¿bien? Hay un tipo, o blueberry, o sea, los arándanos. Bueno, así el señor Thompson se imaginó que era el átomo, la masa, ¿bien? La masa del cupcake o del muffin o de lo que sea, ¿bien? Esa masita tan rica, esponjosa, él imaginó que era la masa del núcleo del átomo, ¿bien? Y después, claro, necesitaba anular la carga eléctrica, porque ya se empezaba a hablar de electricidad. Entonces, ¿qué se hacía? Y dijo el señor Thompson, y debe ser que los electrones, la carga negativa, están por fuera. Entonces, yo sumo la carga positiva y la carga negativa y seguro que me va a cero, a la miércoles. Entonces, debe ser como que hay que imaginar por qué la masa del muffin tiene carga positiva, ¿bien? Y cuántos arándanos le tengo que poner, gracias, Adrián, cuánto le tengo que poner para simular, ¿bien? Un átomo neutro, ¿bien? Pero todo eso lo vamos a tratar de hacer con un muffin, con la plastilina, para que ustedes puedan verlo. O sea, hacer representaciones, ¿bien? De esta realidad que yo no puedo ver. Porque, chicos, acá viene la cuestión. Uno tiene que imaginarse, pero ¿tiene realidad? Sí, chicos. La materia tiene realidad. Que no la vea, ¿bien? Es otra cosa. Pero que yo necesito, para entenderla, necesito dar teorías que lo expliquen, ¿bien? Al comportamiento de las sustancias y, lamentablemente, tengo que verla. Por supuesto que nosotros los vamos a ver en un sentido muy simple. Nunca nos vamos a ir más allá de lo que necesitemos entender para entender la materia, ¿bien? No se piensen de que yo me voy a perder el tiempo con ustedes, chicos, y vamos a, en el modelo más moderno, vamos a ir y decir, bueno, vamos a resolver esta ecuación diferencial cuadrática que se resuelve por matrices y, realmente, la forma de resolverlo es con un operador matemático llamado hamiltoniano, ¿bien? Ustedes, no sé, me pueden llegar a enviar WhatsApp con, no sé, con virus, con lo que sea, con tal de que me callen. Porque sería una estupidez, ¿bien? Es no tener sentido, ¿bien? Porque, ¿qué voy a ganar yo? Absolutamente nada. O sea, profundizar en estudio matemático no es que yo los considere menos, no es que yo piense, ¡oh! No es que yo los subestime, no es que piense que ustedes no son capaces, es que no es el fin de la materia estudiar eso. Nosotros tenemos que entender la química para que no sea una herramienta de trabajo. Yo los debo formar para que la química sea una herramienta de trabajo, ¿bien? Que ustedes, cuando la necesiten, digan, tengo que ir al libro que me dio el Roberto hace más de diez años, cinco años, dos años, un año, ¿bien? Porque él me dijo algo, a ver en qué libro estaba, ¿me entienden? Leer el libro y dar la respuesta, y solucionar el problema, nada más, nada más. Para eso es la química del Tumi. ¿Bien? Sería una estupidez que me ponga a hacer eso, si ustedes no tienen una buena base matemática, como para entenderlo, entonces, es al pedo. Entonces, volvamos de nuevo para atrás. Estábamos viendo acá sustancias puras, elementos y compuestos, después las mezclas, ¿bien? Las mezclas. Y en las mezclas teníamos soluciones, ¿bien? Y había, justamente, por eso nosotros clasificamos en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿bien? Porque me permitía, con esa definición, entender los sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. La semana pasada, yo les presenté un vaso de agua y los engañé. ¿Se acuerdan que los engañé? Porque no era agua, era agua con sal disuelta. Pero estaba tan bien disuelta que no la veíamos. ¿Bien? Si yo le ponía un microscopio, ¿bien? A una gota de agua con sal, no veo nada, chicos. ¿Bien? Si le pongo un ultramicroscopio con contraste de fase, no veo nada, chicos. ¿Bien? Si le pongo un microscopio electrónico, no veo nada, chicos. Me va a dar transparente. O sea que, ¿qué pasó? Las partículas que forman la sal, ¿bien? Llamémosle así, las moléculas de sal, como tienen un tamaño tan chiquitito, tan, pero tan chiquitito, o sea, del orden de la millonésima, perdón, la millonésima parte de, perdón, yo había dicho no la millonésima, la millonésima parte de un micrón o un micrómetro, ¿bien? Cuando se disuelven, se pierden, chicos, no se ven. Y no hay forma de encontrarlo. Entonces decimos, no, señor, este es un sistema homogéneo, ¿bien? Pero si yo a la partícula disuelta la veo de alguna manera, ah, no, paremos, eso es otra cosa, ¿bien? Como hace el meme ese del hombre de campera que acepta y rechaza, bueno, más o menos acá la cosa es así. Si yo no la veo, ¿bien? Es una solución, ¿bien? Pero si la partícula, yo la puedo ver con un microscopio, con un ultramicroscopio, con el microscopio electrónico, con mi ojo, eso es un sistema heterogéneo, ¿bien? Y justamente, ¿por qué lo veo a la partícula? Porque veo los límites, las superficies límites entre esa sustancia y la otra, ¿bien? Por ejemplo, acá, claro, ustedes no ven nada, pero si yo me llevo una gotita de esto, ¿bien? Y la pongo en el microscopio, cualquier microscopio, chicos, ¿vieron esos de juguete? Yo tuve uno hace 40 años, un microscopio, ¿bien? Tuve hace 40 años y uno podía ver las gotas de agua, lo que había adentro, ¿bien? Que a simple vista no se veía. Y acá, si yo pongo, ¿ustedes saben qué van a ver? Una gotita chiquitita, del orden de los 100 micrómetros, que es el tamaño de la gota de aceite, y a la vuelta, ¿qué hay? Agua, ¿bien? Entonces van a ver, gotitas de aceite en un mar de agua. Ahí vamos a decir, ah, claro, tenías razón, Adrián y Roberto. Ellos dijeron de que era, esta es la interfase, sí, señores, esa es la interfase. La superficie que delimita, ¿bien? Cada uno de los componentes o cada uno de los sistemas homogéneos que forman un sistema heterogéneo. Fíjense una cosita, ¿bien? Por ahí tenemos que estar pendientes de lo que ellos digan, no importa. Si ustedes se pierden de algo, acuérdense que siempre hay un alma caritativa que me dice, profe, grave, no sea tonto, ¿bien? Entonces ustedes van a poder repetirlo y repetirlo. Capaz que yo me olvido dentro de cinco minutos cómo se los había armado, ¿bien? Pero teniendo la grabación, ustedes me van a escuchar hasta que se cansen. A ver, chicos, tapan la careta mía, ponen pantalla grande y no me ven más la careta. Pero sí, vamos a ver esto y vamos a escuchar que un tipo me dice que muchas veces es más fácil, ¿bien? Por eso están muy de moda, aunque ustedes no lo crean, chicos. O sea, lamentablemente la sociedad y los avances tecnológicos han hecho de que las cosas entren, se absorban, vamos a llamarlo así, que no es el nombre correcto, pero podría servir, que se absorban los conocimientos a través de otros sentidos que antes no funcionaban. Fíjense que en la antigüedad, cuando el hombre pudo leer a bajo precio un libro, ¿bien? empezó a tener un conocimiento, antes era analfabeto, ¿bien? Y si no era analfabeto, lo poco que sabía, ¿bien? Lo poco que sabía, lo aprendía observando, por ejemplo, en las iglesias, los vitrales, ¿bien? En las ventanas se pintaban historias y el sacerdote les decía miren el vitral que está a la derecha, eso cuenta la historia del arca de Noé. Entonces la gente aprendía mirando, observando. Los libros, olvídense, eran imposibles, ¿bien? Se guardaban con cadena, un copista, la mayoría de los copistas del libro, o sea, los copiadores, tardaban a veces cuatro, cinco, seis, diez años en completar un libro, y ahí en su vida, tal vez que escribieron, copiaron tres libros nada más, ¿bien? O sea que esas personas invertían su vida para escribir un libro, ¿bien? Entonces, claro, era muy difícil, era muy difícil. A medida que la tecnología mejoró, vino Don Gutenberg y creó la imprenta. Y ahora los libros eran baratos. No había que ser ni un noble, ni un señor poderoso para poder leer, ¿bien? Entonces el conocimiento era más fácil que llegue a la gente, era más barato. Y la gente empezó ahora a leer, ¿bien? Antes observaba, ahora podía leer. Bueno, y después, fíjense que eso duró hasta hace 50, perdón, 60 años, cuando se inventó la televisión. Porque fíjense una cosita, entre el libro y la televisión, ¿alguien me puede decir que hubo? Que nació justamente en Argentina una noche de agosto de 1920. ¿La radio puede ser? Muy bien, muy bien, Félix. Muy bien, la radio, chicos, la radio. La gente aprendía con la radio. Entonces, había muchos programas donde se le enseñaba a la gente y la gente aprendía con su oído. ¿Bien? Algunos podían imaginarse, ¿bien? El contexto de lo que le hablaban, ¿bien? O de lo que escuchaban. Otros no, como dijimos hace un rato. Algunos pueden imaginar, otros no pueden. Pero, ¿era un sistema de aprendizaje? Sí, por supuesto. ¿Bien? Mucha gente aprendía historia justamente con un radio. Llegó la televisión en la década del 50 y ya nos cambió la vida. ¿Qué pasó? Ahora veíamos y escuchábamos. ¿Bien? Y en los últimos años, además de ver y escuchar, también nos empezó a enseñar la televisión. ¿Bien? Vinieron los programas educativos. Entonces, ya podía aprender a leer un niño de la computadora, perdón, de la televisión. ¿Bien? Y después de la televisión pasó a la computadora. ¿Y la computadora qué hace? Sonido, video y la interacción entre la computadora y yo. Ahora el hombre puede interactuar. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? El conocimiento, ahora lo necesitamos, fíjense, casi como que tiene que ser tan completo, que ya con ver, como que ya nos cuesta ver, ya nos cuesta leer, ¿Por qué no hemos hecho perezosos para leer? ¿Bien? ¿Por qué? Porque la televisión nos cuenta, ¿bien? Lo que antes contaba un libro. ¿Bien? Y antes de la televisión, chicos, nos olvidamos de algo muy importante, el cine. ¿Bien? El cine también nos enseña. Bien, entonces, fíjense como les decía, cuando uno llega y dice, ah, voy a estudiar. Y aunque les parezca mentira, ustedes por vivir en esta edad tecnológica, ¿bien? Ven el video, pero necesitan el estímulo de la palabra hablada. Bien, aunque el profesor sea feo, pobrecito, viejito, pobrecito, les repite y les repite, y ustedes pueden escucharlo diez mil veces, hasta que llega un momento que dice, ah, ya entendí. Porque tienen toda hora, y fíjense que lamentablemente con esta pandemia que nos modificó el mundo, y la tecnología del mundo, necesitamos escuchar, ver y escribir. Para entender los conocimientos. El sonido también es un apoyo. ¿Bien? Por eso yo me convencí de que grabar, fíjense que hay muchos profesores que no graban las clases, o al contrario, no interactúan, como ahora, entre ustedes y yo, aunque sea virtual, pero dentro de la virtualidad, es la más presencial estar con ustedes, ¿bien? Charlando. ¿Bien? ¿Cómo se dice? En tiempo real. ¿Esto, no? Sí, estamos en tiempo real, estamos hablando, y sabemos de que, si yo te digo, por ejemplo, Hernán, ¿qué hora es? Me vas a decir la misma hora que tengo ya acá en mi computadora. ¿Bien? Exactamente. Entonces estamos en tiempo real. Hay profesores que les cuesta el tiempo real, ¿bien? Porque no pueden separar esta cuestión de la virtualidad, ¿bien? Están acostumbrados a que el alumno esté sentado frente a mí, escuchando, ¿bien? Pero que esté como persona y yo estar como persona, y no una cámara que me permita verlos a ustedes y ustedes verme a mí. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacen? Entonces, ¿qué hacen? Graban. Graban la clase y ustedes tienen que ver esa clase. Pero, ¿saben una cosa? Les falta, muchos de los chicos se han quejado porque no tienen esta cuestión del tiempo real. Ustedes se sienten acompañados en el aprendizaje. Ustedes tienen a los dos docentes, ¿bien? Acá sentado, frente a ustedes, aún, frente a una cámara, ¿bien? Pero ustedes están acompañados en este proceso. Bien, esto era muy importante porque ustedes me dirán, ¿en qué conversación metemos esto? Yo les digo que en la conversación que vamos a meter esto, es en las formas que tenemos para estudiar. Fíjense ustedes que vienen, bueno, ustedes ya tienen la experiencia de un último año de escuela secundaria con esta modalidad, la virtualidad. Bien, pero hay gente que tal vez que no ha estado el año pasado cursando, sino que han estado trabajando, han estado haciendo otra cosa. Y se incorporan al sistema universitario este año y se tienen que desayunar con este sistema. Entonces, muchos de ustedes estarán diciendo, ¿y dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Bien? Entonces, no es lo mismo enseñar desde la presencialidad, a enseñar desde la virtualidad. Entonces, esto es mucho más exigente que la presencialidad. En la presencialidad ustedes tienen toda la libertad de preguntar, de irse, de sentarse. Están, estamos en contacto, ¿bien? Acá estamos en un falso contacto, llamámosle así. ¿Bien? Pero estamos. ¿Bien? Estamos. Entonces, de ahí vamos a aprender. Nosotros aprendemos a mejorar lo que no sabemos o lo que no podíamos hacer el año pasado, justamente aprendiendo de ustedes o aprendiendo con ustedes. ¿Bien? Aprendiendo con ustedes. ¿No? Entonces, por ahí es importante saber un sistema material, pero también necesito que alguien me enseñe a cómo sacarle jugo, ¿bien? A lo que está hablando un tipo. ¿Bien? Nunca lo hice así. Bueno, pues, enséñeme, profesor, a cómo sacarle jugo a este proceso de aprendizaje. ¿Bien? En este proceso estamos involucrados, Adrián y yo, y ustedes. ¿Bien? Nosotros debemos enseñarles y ustedes deben aprender. Porque es la única forma. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije, les rompía la paciencia la semana pasada, también con un discurso? Pero ese discurso era para que ustedes interactúen. ¿Se acuerdan cómo terminamos el miércoles pasado? Con un excelente grupo, ¿bien? Que entendió mucho el concepto del sistema, porque yo les traía una cosa y ustedes hablaban, tiraban ejemplos, se dan cuenta, y terminaron y dijeron, ¡Che, se nos pasó volando la hora! No me di cuenta cuando el gordo comenzó y ya terminó. ¿Bien? Entonces, así es, chicos. Los procesos de aprendizaje no tienen que ser tediosos. ¿Y saben quién lo hace tediosos? Ustedes. Porque si ustedes se quedan estáticos, no se mueven, no dicen nada, están callados, se están durmiendo, apagan la cámara y se van por otro lado. Algunos de estos estarán diciendo, ¡me agarró justo! Y si no participan, esto realmente es un tedio, ¿no? Porque me van a escuchar a mí hablar, ¿bien? Y después decir, ¡oye, boludo! Este lo voy a tener que escuchar de nuevo porque no entendí nada. En cambio, la semana pasada, ustedes terminaron muy bien, yo les veía a la cara, a la predisposición, terminaron, se fueron con conceptos bastante entendidos, ¿bien? Entonces, creo que vale la alternativa, la opción de, aunque sea una hora, ponerme las pilas y decir, ¡no, vaya a participar de esta clase! Yo la voy a aprobar, yo me la voy a ganar. ¿Bien? Eso. Eso es lo importante. Seguimos con los sistemas materiales. ¿Bien? Vamos a ver, ustedes saben que esta clasificación, los sistemas materiales, algún tipo se le ocurrió clasificarlo. Y uno dice, ¿para qué hizo esto? ¿Por qué es necesario, chicos? Y después se van a dar cuenta ustedes, que era importante, que era importante. Fíjense, dice, en general un sistema material intercambia materia y o energía con el medio que lo rodea, o sea, lo que se llama medio ambiente. Según el tipo de intercambio, los sistemas pueden clasificarse en aislado, cerrado y abierto. Entonces, fíjense, ¿qué es esto? Un termo. Un termo. ¿Bien? ¿Y para qué sirve el termo? ¿Alguno de ustedes me lo puede decir? ¿Para qué sirve el termo? Para conservar la temperatura del líquido que se coloque dentro. Correcto, Hernán. ¿Bien? O sea, esto te lo venden como que pasa un año y todavía sigue el agua caliente, ¿no? Con lo que cuesta, me lo regalaron, chicos. No lo compré. Me lo regalaron, me lo regalaron para mi cumpleaños. Bien. Consta en acta, doble firma de acta. Yo cierro bien acá. Y estos señores, los dueños de la marca, dicen que este termo está tan bien aislado, ¿bien? Que cuando yo cierro acá arriba, no sale vapor. ¿Y el vapor qué? Materia. ¿Bien? Y no se le escapa el calor. Por eso yo la tengo casi 20... Mira, dicen 24 horas hot. Caliente. O sea que este es un sistema aislado, por supuesto que no es perfecto, pero es un sistema aislado que funciona bien durante 20, 25 horas. Entonces, está bien. Si a mí me preguntan, Roberto, ¿darías un ejemplo de sistema aislado? Y sí, chicos. A ver, esto. ¿Bien? Un termo. ¿Bien? Me preguntan, sistema aislado, ¿no intercambia energía, no intercambia materia? Lo tengo perfectamente cerrado, ¿bien? No sale el vaporcito. Y dicen que tiene doble cámara o triple cámara sellada, soldada, no sé cuántas cosas tiene, ¿no? Para que dure tanto tiempo. Pues miren, las frías las tiene... Bueno, sonamos. Dice que frías las mantiene 24 horas. Y calientes 24 horas. No sé cuál de las dos es mentira, pero una de ellas es mentira. No puede ser que sea tanto tiempo fría o caliente. Lo que sí, chicos, aunque no lo crean, aunque no lo crean, saben que el hielo acá adentro sí dura cinco días. Si yo, supónganse, le meto cubitos, lo cierro, ¿bien? Sí dura cinco días. Yo he visto el video en YouTube. Después veo... No me piden que le diga dónde está porque... Yo veo hoy un video y si no lo anoto en un papel, olvídate que lo voy a encontrar. Pero sí. Bien. Entonces, don Termo, un sistema aislado. ¿Bien? Un sistema cerrado. ¿Qué encontraríamos como sistema cerrado? Y fíjense una cosa. Mira. Vamos a ver... El que tiene cachivache siempre tiene algo para explicar. ¿Qué será esto? ¿Ustedes lo ven? Es un vaso. No tiene agua. No tiene agua. ¿Bien? Pero es un vaso que tiene aire. ¿Bien? Y yo lo tapé. ¿Esto será un sistema cerrado? Sí. Muy bien. Porque los cerrados... ¿Bien? No permiten pasar la materia. Entonces, yo tengo encerrado el aire acá. ¿Bien? Yo tengo encerrado el aire. ¿Bien? O si le pongo... Supónganse un litro... Un litro. Un vaso. Medio vasito de agua. Voy a tener aire. ¿Bien? Y agua. Si lleno el vaso voy a tener agua nada más. ¿No? Entonces... Yo tengo el agua. ¿Bien? Supónganse que lo saco ahora de la canilla. ¿Bien? Va a estar a temperatura ambiente. Pero saco agua fresca. ¿Bien? Agua de la heladera. Resulta que el agua de la heladera va a estar a 7, 8 grados. ¿Sí? Pero lo dejo acá. Sigo charlando con ustedes. Seguimos en clase. Hernán me dice... ¿Profe, no se va a tomar el agua? A las 7 y media. Me dice... ¿Profe, no se va a tomar el agua? ¿Bien? Y yo digo... ¡Ay, sí! Me pongo a tomar... ¡Ay, la pucha! ¡Qué feo que está! Está caliente. ¿Qué pasó? Si estaba tapada. ¿Bien? Estaba tapada. ¿Por qué se me calentó? Y porque... Es un sistema cerrado. Materia no circula. Pero la energía... ¿Bien? El calor, sí. Por las paredes del vaso se va a ir el calor. ¿Bien? Y el agua va a quedar... Perdón, chicos. Por las paredes del vaso va a entrar calor. ¿Bien? Porque lo que hace... ¿Vieron que a veces uno habla de frigoría? ¿Vieron los aire acondicionados? Habla de frigoría. Como que le da sentido al frío. Sí. ¿Bien? En la realidad el frío no existe. Si nos ponemos filosóficos. ¿Bien? Y logista... O sea, es la misma huevada. Así que... Un logista tiene que ser filósofo. Si nos ponemos a usar nombres raros y cosas raras, y vamos a decir de que el frío es la ausencia de calor. Por eso, el calor va desde altas temperaturas a bajas temperaturas. El aire caliente que está acá, o sea, más caliente que el agua que estaba en el vaso, termina, ¿bien? Cediendo su calor y se lo pasa a las moléculas de agua del vaso. Resulta que al final yo tengo 25 grados afuera y dentro del vaso también tengo 25. ¿Bien? Y digo, pute, pero si yo me lo traje fresquito el agua. ¿Bien? Hernán me dijo, che, profe, no te voy a tomar el agua, que me da una sed de este labio. Y cuando me doy cuenta, es agua caliente. O agua a temperatura ambiente. ¿Bien? Entonces, no me sirve. Hernán dijo, me cansé de que me... Estar mirando y que me... Que me ponga en todas las... En todos los ejemplos. No te voy a joder más, Hernancito. No te preocupes. Entonces, ese es un sistema cerrado. ¿Bien? Y ahora tengo el vaso de agua. Ustedes me diré. Esta porquería del sistema heterogéneo agua-aceite sin la tapa. Ahí sí. Ahí es un sistema abierto. Perfecto. Acá intercambia energía. Y si yo no dejo acá... Sobre todo afuera, donde circula el aire, se va a evaporar. Un tupper, Lucas, se va a considerar un sistema cerrado cuando vos lo tapes. ¿Bien? Si no, va a ser un sistema abierto. Mirá. Ya te lo traigo. en esta casa son con agua esto de jugar con agua me da medio como cagacito porque se me llega a mojar la computadora miren, ¿qué tengo acá? Lucas, ¿lo estás viendo? sí Lucas, ¿era el que me preguntó? ¿Qué es esto? ¿un tupper? sí con agua adentro exacto ¿saben una cosa? esto se llama sistema material agua en un tap ¿ya? así, ¿qué les parece a ustedes? ¿estará abierto o estará cerrado? ¿se puede evaporar el agua? muy bien muy bien fíjense que así es imposible de que se vaya el agua o se evapore el agua ¿bien? tapadito ¿bien? supongamos que esto cierra no es un tupper no es tupperware así que hermeticidad no es un tupperware este vale la décima parte de un tupperware supongamos que tenemos un tupperware ¿bien? entonces esto cierra súper hermético ¿bien? yo les digo miren chicos vénganse el 22 de marzo de 2022 ¿bien? y vamos a ver si tenemos agua resulta que venimos el 22 de marzo de 2022 y el agua sigue ahí ¿bien? pero pasó por calor o sea tomó calor un día de verano se me congeló en invierno ¿bien? y sin embargo el volumen está ahí o sea hubo cambios para que se cristalice o se evapore tiene que haber cambios de energía o sea aislado no es pero ahora está cerrado ¿bien? no se evapora el agua o sea que no se va pero permite los intercambios de energía ahora sí Lucas mira pongo el tupper y ya lo voy a sacar el tupper ¿bien? y ahora tengo agua y está abierto el tupper ¿bien? entonces ahora ¿es un sistema cerrado o abierto? abierto muy bien muy bien pero este sistema ¿qué no puede ser nunca? aislado aislado perfecto chicos se dan cuenta como lo entienden se dan cuenta como ustedes solitos entienden porque están procesando ustedes están participando de la clase ¿no? les salió así súper espontáneo ¿se dan cuenta cómo es de entretenido participar en la clase porque me da la satisfacción de que yo haya armado la respuesta no tuve que esperar a que nadie me lo dijera ¿bien? profe ¿sí? el otro día nosotros dimos ejemplo de de un sistema aislado y dijimos un tupper con agua no me acuerdo si me lo dijeron yo se los acepté me equivoqué está bien o sea sería algo que un tupper con agua puede ser abierto o cerrado pero nunca aislado ¿bien? está bien un tupper puede ser un sistema abierto o cerrado pero nunca aislado ¿bien? al haber una fuga de energía no se considera aislado en este caso vos fijate ¿qué otro ejemplo por ejemplo de no se me ocurre ninguno de de un sistema aislado hay por ejemplo sistemas muy parecidos a los termos donde se guardan realmente son como son termos donde se guardan los gases licuados no sé si ustedes han visto chicos han pasado por el hospital escuela en el centro ahí está por por quizá y balcarce sobre la calle balcarce hay tambores porque ya la venta del gas licuado en tubos ¿bien? sale muy caro cuesta muchísimo mantener limpio el interior de esos cilindros ¿bien? tengo que tener el cilindro de oxígeno chicos un comburente o sea supónganse de que tampoco hay electricidad gracias a Dios en los hospitales pero antes había gas ¿bien? electricidad y al lado estaba el tubo de oxígeno ¿bien? gracias a Dios acá por lo menos en Argentina no recuerdo de que haya pasado pero en otros lugares del mundo si hubo explosiones porque si yo pongo algo y le pongo oxígeno puro al lado la explosión es terrible más que una combustión es una explosión adiós paciente adiós acompañante adiós otro paciente se dan cuenta entonces ahora ¿dónde se guardan los gases licuados? ¿bien? en esas terribles garrafas pero ustedes saben cómo llega de Río Cuarto de Córdoba o algunos vienen desde Buenos Aires vienen en termos chicos vienen en termos unas cosas tan parecidas a un termo pero son más eficaces que los termos comunes si Leonardo Leo 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 Cornejo sos Leonardo Leo no más perfecto fíjense que el freezer el freezer si yo no lo abro también podría ser un sistema aislado ¿por qué? porque lo que trato o la heladera solamente chicos no solamente tengo que pensar en el freezer la heladera ¿qué me mantiene? las temperaturas bien a 5 grados centígrados pero claro cada vez que la abro deja de ser aislado para transformarse en un sistema abierto de todas maneras si le saca calor ya deja de ser aislado ¿no? no profe porque si yo pongo algo si yo pongo agua a 15 grados y después saco hielo o sea lo que yo puse ahí en algún lado se salió eso por supuesto por supuesto a menos que diga todo el frío se repartió parejo en el resto del freezer eso sucede si yo quiero considerar de que el freezer es un sistema aislado debo ponerlos los alimentos bien o lo que quieren enfriar bien esperar hasta que se congele bien y después decirle listo en este momento ya es aislado porque lo que puse frío se congeló y va a seguir congelado bien ven que ustedes seguro que han escuchado la famosa sigue la cadena de frío bien exacto si si ahí significa que no puede intercambiar calor si intercambia calor bien no puede no puede tener un efecto saludable se descompone las famosas vacunas del COVID se produjeron a bajas temperaturas o se empacaron a bajas temperaturas por ejemplo el primer viaje en Rusia bien y todavía no sé si todavía siguen si han quedado remanentes algunas dosis esas siguen estando a menos 78 grados nunca perdieron la temperatura ¿por qué? porque están guardadas en un sistema aislado Roberto los técnicos espaciales o sea nunca logran sistemas aislados pero por ejemplo yo entiendo que el ladrillo refractar y ese tipo de materiales se inventó para volver las naves a la tierra porque absorbería muchísimo calor del rosamí o sea no son ideales pero yo supongo que el interior de una cápsula espacial debe ser bastante aislado y ahí es trabajo para los técnicos no es perfecto pero debería tender a eso a que no pierdan energía ni les entre tanta energía en determinadas situaciones pero bueno los trajes entiendo que también pero justamente no puedo hablar de un sistema aislado porque hay intercambio de energía está está evitando que entre calor exacto bien pero a ver no hay nada perfecto exacto o sea podemos idealizar el freezer la heladera la una nave que vuelve el espacio bien para que no aumente la temperatura y eso caliente el interior de la nave fíjense otro también podría ser un avión un avión cuando está en altura o sea cuando llega a su altura crucero si la altura crucero 10.000 metros no 3.000 pies 10.000 metros bien si no tuviera ese sistema o sea si no estuviera presurizado pero se recicla porque acordate de que vos suponete que viajas 15 horas bien no hay suficiente oxígeno para toda la nave durante 15 horas ¿cómo hace? hay un sistema de reciclado bien porque no se inyecta oxígeno Félix no se inyecta oxígeno si fuera oxígeno ¿me entendés? sería imposible lo que se busca es inyectar ese aire de afuera y aumentarle la concentración de oxígeno entonces se lo humedece se le pero fíjense una cosa se lo humedece pero uno de los grandes problemas de los aviones es que no tiene la misma humedad que el aire común por eso cuando ustedes suben a un avión lo primero que hacen es salir ¿nunca han visto así el humito que sale? ese humito es vapor de agua sí lo primero que hace la cabina es llenar de vapor de agua bien la temperatura siempre es más baja de lo normal para la salida ¿para qué? para que ese vapor no se condense bien yo necesito que ese vapor después quede y me dé una humedad donde yo viaje tranquilo bien del 40 50% o sea menos de eso es un ambiente abrazador se puede decir o sea la baja temperatura sería extrema con poca humedad igual que el calor bien pero lo importante es lo siguiente ¿qué hacemos con el gas el aire presurizado que nos meten bien y nosotros tenemos que vivir en una atmósfera de presión bien entonces la presión atmosférica a la que está sometido el avión es mucho menos de una atmósfera entonces ¿qué hacen? le inyectan aire hasta que la presión que vamos a tener adentro de la cabina bien sea una atmósfera o por lo menos trate de ser parecida a una atmósfera pero eso se hace tan automáticamente que ustedes nunca se dan cuenta nadie se da cuenta bien porque imagínense si eso se prendiera cuando llegamos a 10.000 metros estamos jadeando porque no podemos respirar claro nos falta el aire entonces ahí dice la azafata ay vamos a tener que prender la presurización de la cabina y se le quedó media docena de pasajeros fuertes bien no 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 a medida de que va aumentando altura el sistema hay un barómetro algo que mide la presión y va diciendo ah va disminuyendo echemos un poquito más de aire va disminuyendo más echemos otro poquito más de aire hasta llegar a la altura crucero donde supóngase leo leo por favor cerra el micrófono bueno se toma el avión se toma el avión está anunciando de que va a partir sin presurizar por eso le quedó la está sin presurizar eso es lo que sucede en el avión bien para que vean que son cosas muy técnicos son los problemas los sistemas estos tienen muchas aplicaciones ustedes van a estar sometidos a un montón de problemas porque capaz que no tengan a ver chicos quien sabe si ustedes después van a trabajar claro en los aviones casa o en los jet no van a ponerle un sistema de presurización vean directamente el me salió el chofer chico perdón el piloto no el chofer el chofer del avión el piloto del avión manejaba RMI y fue el avión directo claro pasó a derecha igual debe ser más fácil te digo con todas las cosas que tiene entonces no necesita presurizar directamente toma una mascarilla bien y respira aire a la presión atmosférica entiende bien entonces para el miércoles en una hora vamos a a seguir con tenemos clases miércoles preguntan preguntan por el tema del feriado tenemos clases a mi que me importa dijo el 24 de marzo no mentira chicos si es feriado no 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 y la semana que viene gracias a dios no nos afecta porque es jueves viernes bien lo que si más de uno lo vamos a clasificar el lunes por la prueba no ahí metemos la prueba seguro el viernes santo le mandamos la prueba ahí van a quedar después yo me había asustado no sé por qué se me asustó no te asusté Luquita un sistema aislado de una billetera argentina no tiene nada y nunca va a tener nada a menos que le meta papel no intercambia con nada se puede enfriar si quiere en el freezer ay Dios bueno vamos a seguir vamos a seguir porque si no me van a pegar volvemos con esto cerramos sistemas las definiciones y vamos a ver cómo se hace en un sistema heterogéneo para separar fases y en cada una de sus fases que son sistemas homogéneos cómo puedo separar los componentes entonces tipo de sistemas y obviamente nosotros vamos a estudiar los sistemas materiales ¿por qué? porque la química estudia la estructura de la materia ¿entiendes? y como estamos viendo cómo se comporta la materia ¿bien? y quién es nuestro sensor para estudiar la materia ahora nuestros ojos ¿bien? y a lo sumo necesitaremos una lupa o un microscopio común ¿bien? el problema va a ser cuando nos tengamos que ir a ese mundo pequeñito ¿bien? como un mundo microscópico aunque el nombre debería cambiarse ya no ser microscópico sino nanoscópico porque el tamaño es más chico o sea el tamaño es del orden del nanómetro ¿bien? antes de comenzar el tema vamos a repasar con Adrián sistemas de unidades porque eso les cuesta mucho chicas a ustedes entender unidades muy grandes o unidades extremadamente pequeñas ¿bien? fíjense que ahí es necesario entender cuán grande es un objeto y cuán pequeño puede ser un objeto ¿bien? porque fíjense una cosa chicos ustedes han sentido hablar de la famosa muerte de las estrellas cuando una estrella como nuestro sol se muere ¿bien? ese término morir parece vida pero significa que deja de ser el horno de combustión en el sol ¿qué sucede? los átomos de hidrógeno ¿bien? se unen y forman átomos de un nuevo elemento que se llama helio ¿bien? eso sucede en el sol y justamente esa energía que se libera después que se fusionan los átomos de hidrógeno para dar un átomo de helio es la energía que disipa el sol ¿bien? como calor ¿bien? pero ¿qué pasa? el sol es una estrella y todas las estrellas están condenadas a morir porque la cantidad de combustible en algún momento se tiene que acabar chicos ¿bien? ellos no son la excepción está bien el combustible de ellas son tan pero tan grandes el sol estrellas tan grandes ¿bien? que pueden durar millones y millones y millones de años ¿bien? pero chicos aún cuando haya pasado millones y millones y millones y millones y millones y millones de años algún día algo se acaba ¿bien? entonces cuando se acaba ¿qué pasa? todos los todos los protones llamamos ¿qué son los protones? se casan con los electrones de los átomos y forman una partícula que se llama neutrón ¿bien? y los neutrones están tan pegados unos a otros ¿bien? que justamente el átomo que se me estoy adelantando un poquito no se asuste el átomo se considera prácticamente hueco ¿bien? imaginemos ¿ustedes conocen la piedra Pobis chicos? si profe bien la piedra Pobis ¿por qué es tan livianita? porque es prácticamente hueca ¿bien? está llena de agujeritos pero llena 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 de agujeritos ¿bien? ¿qué pasaría si yo todos esos agujeritos los elimino? ¿y saben cómo se elimina? dándole un martillazo a la piedra Pobis ahora es un polvo y ya no hay más agujeritos ¿bien? ¿dónde va a ser más densa? cuando forma el polvo que cuando estaba en la estructura de piedra Pobis así le pasa a las estrellas chicos los núcleos o sea todo ese montón de neutrones se van agrupando en un espacio pequeñito y el tamaño de la estrella disminuye tan drásticamente que pasan a tener tamaños chicos de por ejemplo el sol tiene no me acuerdo cuando tiene un millón y pico o un millón y medio de kilómetros de diámetro una cosa así perdón porque no me acuerdo estoy inventando ¿bien? pasa a tener metros eso sí es real pasa a tener metros ¿bien? o sea imagínense todo ese sol ¿bien? como un gran globo que se comprime y queda así una cosa ¿cómo le diré? como si fuera una ciruela pasa ¿bien? imaginémonos que la ciruela era turgente era gordita y cuando pierde el agua ¿en qué se convierte? igual que la pasa de uva y se convierte en una cosa chica chiquita ¿bien? la estrella le pasa algo muy parecido pierde el combustible o se termina el combustible deja de arder no forma más helio no hay más hidrógeno ¿bien? todos los neutrones que o los pocos protones y neutrones se casan entre ellos porque uno tiene carga positiva y el otro negativa ¿bien? y nacen los neutrones y esos neutrones como no tienen problema de rechazarse se pega uno al lado del otro ¿bien? se amontonan se amuchan en un pequeño volumen y resulta que ahora lo que antes era una gran estrella se transforma en una enana así se llaman enanas ¿bien? de distinto color a medida que se van apagando van tomando distinto color ¿y qué pasa? que si yo hago ahora la división de la masa que tienen dividido en el volumen me da una densidad de miles de millones de kilogramos por centímetro cúbico y eso uno dice ¿pero cómo? ¿qué pasa con eso? claro eso crea fuerza una una de una gravedad tan grande ¿bien? la estrella se convierte en un agente chupador de todo ¿y saben cómo terminan? en un agujero negro ¿no? la lo que conocemos como agujero negro es una estrella que ha colapsado se ha achicado tanto 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 ¿bien? o sea tiene toda la masa concentrada en menos de un metro pregúntenle a un astrónomo ¿cuánto mide el núcleo de un agujero negro? les va a decir dos metros tres metros ahí ¿y cuánta masa está encerrada ahí? millones y millones y millones de kilogramos ¿pero cómo? yo no lo entiendo porque nuestra cabeza está adaptada a que la materia sea discontinua tenga agujeritos o sea el átomo esté vacío prácticamente cuando los átomos se hacen densos se acabe ese lugar vacío y todo se junta obviamente la masa no varía ¿bien? la masa no va a variar pero va a ocupar un volumen extremadamente pequeño y ahí sonamos porque va a ser tanta masa en tan pequeño lugar que el valor de la densidad se hace con valores de millones y millones y millones y millones de kilogramos en un centímetro cúbico ¿y ustedes cómo lo imaginan? y algunos lo pueden imaginar otros no chicos lamentablemente es así no es que el que no lo puede imaginar es un burro ¿bien? y el que lo imagina ¡ay qué inteligente que es! no ¿bien? hay gente que puede imaginar y gente que no puede imaginar así que no se sientan mal si no pueden imaginar a veces necesitan ver para que el cerebro diga ¡ah! era esto lo que me preguntaba el gordo o me decía el gordo ¿me entienden? entonces a ojo con esa cosa de andarse diciendo ¡ay! sos tan burro que no lo ves ¡qué bruto que sos! ¡uy! ¡qué animal! no algunos pueden imaginar otros no bueno entonces sistemas materiales es lo que estamos estudiando desde el punto de vista macroscópico ¿bien? o sea ¿cómo digo si o cómo compruebo que lo que digo es cierto? midiendo con mi ojo ¿bien? ¿y cómo se hace para medir las cuestiones microscópicas? se hacen modelos matemáticos y se ve si se cumplen ¿bien? por último entonces sistemas homogéneos son monofásicos una sola fase o sea que sus propiedades intensivas son iguales en toda su masa pueden creer que rayé los lentes dije yo tengo tengo una mancha en el ojo no en el lento ¿bien? no se distinguen zonas diferentes dentro de su masa o sea que no hay interfaces esto recuérdenlo cuando o anótenlo cuando vean el video estén repasando con el video esto es muy importante en un sistema homogéneo al ser monofase no hay interfaces ¿bien? esto es importantísimo que lo entiendan en un sistema homogéneo no hay interfase ¿bien? ¿por qué? porque es una sola fase en cambio en un sistema heterogéneo pueden haber dos o más fases ¿se dan cuenta? tienen que ser al menos dos para que sea heterogéneo roberto disculpame una cosa que a mí me surge una duda y me dice Hernán lo mismo vos mientras hablás estás presentando una diapositiva o estamos viendo una carpeta nosotros tema 1 dice yo estoy presentando yo creo que no, no pero recién empezaste a hablar y por eso ya empezamos a ver queríamos ver el dibujo yo consulté si estaban viendo un dibujo ahí se ve a veces le da un, tiene un delay todavía no lo que estamos viendo una carpeta que dice unidad 1 nociones básicas como que está lista para abrir una presentación pero no la estamos todavía no se ve yo les pregunté ¿por qué no me dijeron no, no pero recién ahora empezaste a hablar y quería mover la imagen esa nada más porque empezaste a decir unas definiciones acá me sale tema 1 yo comparto esa y abro una vez cuando la abra fíjate a ver qué te hace ah vos ya la habías abierto hay que ver la carpeta exacto exacto profe ahora estoy abriendo el archivo ahí se ve que lo está abriendo ahí está ve ahora la no sigue la carpeta profe si abrir si abrir lo de arriba que está aparece en otro formato será lo mismo yo no sé cómo se hace para que yo siempre lo que hago es dejar abiertas todo o sea dejo abierto todo para que después claro ahora no me lo toma en abrir ventana y el archivo que está arriba que es un pdf no será no podrá abrirlo ese que parece que es el mismo pero en pdf no lo alcanzo a ver a lo mejor no estamos en la misma hay me mataste si vos pusiste compartir todo es todo no hay mucha ciencia a ver vamos a espérate espérate vamos a abrir este puede compartir y ahora no vení que no pariós Ahora sí. A ver. Ahí se ve. Exacto, perfecto. Sí, sí. Ahora sí. Ahí se ve. Sí, sí. Ahora yo estoy compartiendo la diapositiva como archivo. Ahora sí, profesor. PPT. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, chicos, gracias. Bueno, fíjense una cosa. Se ve, se ve, ¿cierto? Sí, por favor, déjame. Ah, ahora sí. Resulta que en un sistema material, ya sea homogéneo o heterogéneo, puedo separar componentes. Componentes, ¿bien? Por lo tanto, vamos a decir que vamos a resolver una mezcla. Vamos a separar los componentes de una mezcla. ¿Bien? Si la mezcla es heterogénea, ¿bien? Y nos va a costar, tal vez, algún poco, ¿no? Entonces vamos ahí a hablar de decir que vamos a separar fases. Pero si es una mezcla homogénea, ¿bien? Vamos a separar componentes. Entonces, fíjense que los métodos de separación dependen del tipo de mezcla, de las propiedades de las sustancias que lo forman, o sea, del tipo de mezcla significa homogénea o heterogénea, ¿bien? De las propiedades de las sustancias que lo forman. Soluble en agua, se evapora fácilmente o no, ¿bien? ¿Precipita o no precipita? Cuando yo diga precipitar o no precipitar, significa de que no se disuelve en agua y queda como un sólido en el fondo, chicos. Eso es precipitar. No sé si alguno de ustedes ha ido a obra sanitaria alguna vez y os ha sentido hablar de que la suciedad, la contaminación que hay en el agua, o sea, la turbidez del agua, ¿bien? ¿Se sedimenta o se precipita? Y la otra más fácil, chicos, cuando cae agua, ¿qué se dice que está cayendo? Una... Precipitación. Sí, ¿quién dijo precipitación? Me sonó abierta sin querer. Me sonó a voz de Adriana, ¿eh? Me sonó esa voz cuando dije bien. No, lo tenía abierta sin querer, por eso. Una precipitación, chicos, las lluvias se llaman precipitaciones pluviales. Es un nombre muy meteorológico, sentirme a mí meteorológico, tan natural que hablo. Es un término que usan mucho los meteorólogos. ¿Cómo se llaman también los pronosticadores del tiempo? Una precipitación o las precipitaciones de enero. Claro, uno dice, ¿qué será precipitaciones de enero? Muchas veces, yo era chico y recién creo que había un señor que se llamaba Bernardo Raskin, y él era muy, muy maestro. Y yo aprendí en la radio, chicos, justamente, el significado de precipitaciones. Yo lo aprendí cuando tenía ocho, nueve años, con don Bernardo Raskin, porque él enseñaba qué era cada cosa. Él decía, salgan a ver las nubes. Bien, vos salías y te decía, bueno, ahora vuelvan. Esas nubes que ven blancas se llaman cumulus nimbo, los otros cirrus, los otros. Y te enseñaba cómo se llamaban todos los términos que usaban los meteorólogos. Bueno, él me enseñó que las lluvias se llaman precipitaciones pluviales. Y justamente, ¿qué es precipitación? ¿Por qué se llaman así? Porque caen del cielo, no vamos a decir cielo, queda medio choto decir, vamos, que caen de la atmósfera a la Tierra. Bien, caen de la atmósfera, diría el final de la estratosfera, fue el estratosfera antes de llegar al cielo. Bien, y caen sobre la Tierra. Bien, entonces, como se van al fondo de este imaginario cilindro, se dice que precipita las gotas de agua. O también, ¿vieron cuando alguien se cae? Sobre todo los policías dicen, se precipitó desde las alturas. No te dicen que se cayó, te dicen, se precipitó violentamente, como decir que se partió el alma, el golpón que se dio. Pero, bueno, eso significa. Entonces, si la mezcla es homogénea, separar la fase mediante ese método de separación de fase. Bien, yo tengo agua y hielo. Tendríamos que decir, es hielo, nunca. Pueden creer que yo siempre digo también mal y hielo. Porque esa H y el yeísmo que usamos, los argentinos, nos hace que tome casi como un valor de Y, de Y. Entonces decimos, agua y hielo. Y es agua e hielo. Sonamos, van a decir ustedes, ahora nos va a hablar de idioma nacional. Bueno, chicos, me ha divertido. Hablando boludez, uno se entretiene y se le pasa el tiempo. Bueno, y después, ¿qué pasa si la mezcla es heterogénea? Entonces tenemos que separar fase. Agua y hielo. Yo tengo agua y hielo. ¿Cómo separa el agua del hielo? A ver, mis niños. Ya están separados. No, yo tengo en el vaso agua y hielo. ¿Cómo lo separan? Y saco hielo. ¿Con qué? Cuando se toman los, cuando se toman los, Fernando, cuando se toman los, Fernando, bien que lo hacen, ¿no? Y lo hacen inventario. Ahora les pido que separen agua del hielo y se quedan regulando ahí con las ruedas para arriba. ¿Con sal no se puede? ¿O qué? No, pero ya... No, no. Ya dijo Félix con la mano. Félix dijo con la mano. No fue Félix que dijo con la mano. Lo saco. Sí, si no tengo una pinzita, lo saco con la mano. Me parece que el profesor Adrián nos está dando... No, no, está grabado. Está grabado. Y si lo dejo que se disuelva solo el hielo. Ah, bueno. Pero suponete, Anabela, que yo quiero enfriar otro vaso. Suponete que yo te digo, Anabela, ¿vos tenés agua con cubitos? Sí, profe. Me regalás unos cubitos y vos sos tan buena que me regalás todos los cubitos. Bien. ¿Y cómo vas a hacer para pasar tus cubitos a mi vaso? O elco el agua en un lado y el invito en otro. Anabela, ¿qué es más fácil? Sí, para hacerlo con la mano. Pero bueno, ahora que tengo el COVID no se puede, profe. Ay, bueno. Lo cacho en el COVID. Pero, y bueno, ¿y si te doy una pinzita que tengo? ¿Me dejás que yo lo saque con la pinzita? Ahí sí. Ahí sí, es diferente. O sea, vos separás un sistema heterogéneo, bien, con un método, un método de separación de fase. Vos te dejás el agua sólida o me la das a mí, bien, la eliminás de tu sistema heterogéneo y me lo das a mí. Vos te resolviste el problema. Ya resolviste la pregunta porque yo había preguntado en el vaso de Anabela, bien, hay agua y hielo. Bien. ¿Cómo puedo hacer para sacar el hielo? Vamos a ver en otro vaso en otro vaso. No, No te duermas, ya te estás cansando, pobrecito. No, no, profe, entendi perfecto. No se hagan drama. No digo, no digo que no entienda, se nota que entendés, pero por ahí no da sueño, es normal, somos humanos. no sabés, el otro día estaba yo en una tesis y no sabía cómo hacer para no dormir. ¿Cómo la van a hacer a las dos de la tarde? ¿Viste? Yo recién terminaba de comer y estaba encima que era un tema tan embolante. ¿Cómo hacer caramelo? No, caramelo no, bocaditos de amaranto. Y era tan, pero tan embolante el tema, viste, que ya no sabía cómo hacer para no dormir. Me tomé un café, me tomé un vaso de Coca-Cola, tenía una, no, una lata de Coca-Cola, tenía, me tomé una lata de Coca-Cola, me dio cantadera, qué sé yo, cuánto más, para mantenerme despierto. Pero era tan, tan dura la clase que en un momento me hice el payaso el que me refregaba los ojos para decirle que no estaba dormido. ah, sí, pero después me mandé una de terror. El, el tesista, la tesista, cuando le digo, te quiero hacer una pregunta y me salió de esas preguntas matadoras que por ahí, yo no quiero hacerlas, pero viste, la sé y el tipo te mira como diciendo hijo de mil putas madres, ¿cómo me vas a preguntar eso? ¿Viste? Porque ni el, ni, ni, ni los padrinos de Tessi, los directores Tessi pueden ayudarla, ¿viste? se queda ahí, uy, no sabes cómo derrapaba esa mujer. Y dije, yo la voy a hacer para que des, diganme que estuve despierta, casi la maté, te digo, así que, menos mal que está jubilada para que, si no, me iba a pasar con el auto por encima. Bueno, chicos, perdón, era una estupidez, pero para que no se me duerma, ya terminamos, queda muy poquito. Bien, entonces, como es un sistema heterogéneo, vamos a hacer primero separación de fase, ¿bien? Pero supónganse que el agua que yo tenía era agua con alcohol, porque me gusta tomar alcohol. O sea, le ponía vodka. La bebida que se llama vodka, chicos, es agua con alcohol, nada más. Ah, y un poquito de alguna especie, un poquito de azúcar le ponen los rusos, pero más que eso no tiene. ¿Bien? Sí. Me llegaron como 25.000 llamadas, no sé cuánto. Entonces, importante. Ahora, si es una solución, un sistema homogéneo, tenemos que fraccionar. vamos a ver la separación de fase. O sea, que comenzamos por los heterogéneos, chicos, heterogéneos. Imagínense, tengo agua con barro y piedras, ¿bien? o agua, arena y arcilla. ¿Bien? Fíjense algo que acá es importante en este dibujito que es choreado, ¿bien? Porque ni siquiera es robado, es choreado porque se lo robé a otro que se lo robó. Bien, al no ser un libro argentino, ellos marcan la diferencia entre grava y arena. Algo que para los argentinos casi no existe la diferencia entre la arena y la grava. Para nosotros existe la arena fina y la arena gruesa. ¿Bien? Si algún día se encuentran un libro donde les dice grava, ¿bien? o grafa, es la arena gruesa. ¿Bien? Y la arena es lo que llamamos arena fina. ¿Bien? Profe, una cosita. ¿Viste abajo de todo donde dice comentarios? ¿Vos podés tocar ahí abajo que se vea más? ¿Viste donde tenés el zoom? Porque acá yo pongo ahí porque más o menos no la alcanzo a ver ya veis eso. ¿Ahí se ve ahora más mejor? Todavía no. Pero si yo la agrandé. ¿Ven, chicos? Porque entonces un problemíte la... ¿Qué rabia? Y si no agrandalo con el zoom directamente, mueve el... Lo estoy haciendo, sí. Se nota que no tocan. Está la página, ustedes la están viendo y ahora le pongo la presentación. Ahí está, presentación. Exacto. Y al lado... Yo la veo espectacular, pero ustedes ahora bien. Está, está. Y si toca al lado esa línea que se mueve, a ver, que va de 50 y pico, creo que dice a nosotros, ¿lo vemos? A ver. Ah, tamaño. Eso, eso. A lo mejor ahí tenemos suerte. De todas maneras la tienen. Ahí se agrandó un montón. Ahí está. Ahí está. Un poquito. Ahí está, ahí está perfecto. Ahí lo ven, chicos. Sí, profesor. Ahí se ve. Ahí se ve. ¿Quién fue el que se enojó? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sean tan malos. Ahí se le, ahí se le graba, graba a la izquierda. Así que me voy a mandar más grande todavía. Así que el que se asuste, cagó. Bien, como les decía, para nosotros la graba es la arena gruesa, la arena fina y la arcilla. ¿Cómo se puede separar? Algunos de ustedes han leído, han visto algo sobre cómo hacen los buscadores de oro, por ejemplo, usan tamices. Bien, ¿y qué son los tamices? Un tamiz es un sistema de alambres o otro material entrecruzado o entretejido, bien, donde el tamaño del cuadradito que dejan libre entre los alambres o entre los plásticos, ese es el tamaño de la partícula que dejan pasar. Cualquier partícula que sea más grande que esa superficie que delimita los cuatro los cuatro hilos, no importa del elemento que sea, bien, van a quedar retenidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos señores que inventaron, los que inventaron la tamización o el cernido? Bien, es ir pasando por distintos tamaños de malla, bien, ¿qué significa distintos tamaños de malla? Distinto tamaño de la separación entre hilo e hilo, bien, como es, son dos hilos paralelos y dos hilos paralelos así, o sea, separados 90 grados, el agujerito que quedaría al medio, vamos a imaginar que es un cuadrilátero, un cuadrado, bueno, ese es el tamaño que viene especificado, significa de que todos los agujeritos, todos los agujeritos van a medir exactamente lo mismo y esto me va a permitir decir de que todos los elementos que puedan atravesar, bien, ese tamaño de ese tamaño de malla, bien, tienen un diámetro, supongamos, a un ancho, que es menor que el tamaño del agujero, bien, supónganse que la separación entre hilos sea de 0,1 milímetro, bien, y por ahí pasa una arena, yo que digo que esa arena tiene un tamaño de partícula menor que 0,1 micrómetro, bien, entonces, ¿qué va sucediendo? Yo puedo ir cambiando tamaño de malla desde la más grande hasta la más chica, bien, y eso me va a permitir ir reteniendo y separando, bien, lo que tenga un tamaño más grande va a quedar generalmente con el tamaño más grande y lo que tenga un tamaño más chico va a ir siendo retenido hasta que encuentre su tamaño correcto, entonces, primero, ¿qué voy a separar? Lo más grosero, ¿no? otra cosa, chico, acá la palabra grosero, bien, viene de grosor, no es que sea una partícula mal educada, la partícula no es grosera porque tenga malos modales, es porque tiene un tamaño grueso, por eso decimos grosero, después, bien, nos vamos a encontrar con que se tamiza la arena o es retenida la arena, ¿qué significa que la arena quede retenida? Y que la partícula generalmente estamos hablando del orden de los micrómetros, bien, 20 micrómetros, o sea, 0,23 milímetros, bien, me está diciendo que ese tamaño de puro ya no deja pasar la arena, bien, entonces, para que pase algo que tiene, perdón, para que algo pase ese tamaño de tamiz que deja la arena arriba, no la deja pasar y algo pasa tiene que tener un tamaño de partícula menor, bien, que 0,23 micrómetros y saben que encontramos ahí un polvo sumamente fino que tiene consistencia de talco y saben que es, chicos, lo que se llama arcilla, lo que se llama arcilla es lo que tiene menor tamaño y es lo que pasa por todos los tamaños hasta el último, bien, tienen tamaños alrededor de 0,10, 0,05, perdón, 0,05 o 0,001 micrómetro, y tamaño de partícula es tan pequeña, bien, que nosotros lo vemos realmente como si fuera un talco, bien, ¿saben dónde lo encontramos, chicos? Los terrenos que son justamente arcillosos, acá, ese tipo de terreno lo vamos a ver en las márgenes del río Quinto, en las márgenes del río Quinto hay terrenos donde cuando llueve se forma un barro sumamente espeso, bien, que es muy muy viscoso, que las ruedas patinan, bien, se dice que es un barro plástico, ¿por qué? porque esa tierra tiene muchísima arcilla, perdón, arcilla, no sé por qué dije arcilla, arcilla, bien, y esos cuando, por ejemplo, en el verano, en invierno, cuando no llueve y se seca esa tierra, bien, si ustedes van caminando por ahí, van a ver que ese polvo, bien, parece talco, más alejado, van a encontrar un poquito más cerca del río, perdón, van a encontrar la arena y sobre el lecho del río van a encontrar lo que se llama arena gruesa, o yo puedo separar arena gruesa de la arena fina justamente a través de esto. Bueno, chicos, dejamos acá un minutito, ya vengo, así se va. Ok. Vayan haciendo la guía, chicos, saben, porque ya estamos terminando. Pasá, pasá, estamos chicos. Vayan terminando la guía, chicos, aprovechen la consulta, porque por ahí las guías son largas y no tenemos tanto tiempo en clase. Saben, ya apenas empieza el profil, el segundo tema, ya le subo todo el material, estoy esperando que empiece y le voy a dejar un apoyo por los que han tenido una secundaria más floja para que tengan ahí materia. Ok, gracias. Estoy esperando que arranque el tema, el segundo tema, y ahí subo todo. Ahí está. Bueno, chicos, me estoy considerando que son 53, no los quiero detener porque tienen que ir a matemáticas, ¿no? Bueno, cambian de qué sería, viste, cuando van los babos ahí de un corral a otro, no sé cómo decís, matadero a otro, será, no sé. Sí, en la práctica del miércoles, vamos a hacer un poquito de práctica el miércoles, en la guía. Acuérdate, el lunes, el lunes. ¿Y por qué digo el miércoles? ¿No quieren tener clase el jueves? Así no perdemos esta semana. Por mí sí, pero no hay drama. Bueno, Adrián, Adrián, ruego el jueves tenemos la próxima matemática del grupo. ¿El jueves a qué hora tienen clase? A las 20 recién nosotros. Ah, podría buscar de 5 a 8 el jueves. Bueno. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí. Bueno, va a andar. ¿O les parece un poquito más temprano, a las 4 por ahí, para que tengan oportunidad de tomarse una gaseosa y entran a matemática? Digo, para que no perdamos tiempo, chicos, porque es una semana y la semana que viene, ah, no, la semana que viene tengo todo. Perdón. Ustedes pueden, el que pueda, el que pueda, nos vemos el jueves, bien, pero hacemos una convocatoria en el grupo de WhatsApp. Ah, listo, ok. Y ahí me dicen qué horarios tienen más factibles, qué horario, puede ser a las 5 o más temprano, bien, así que, para, para que no perdamos, chicos, el miércoles descansamos, si quieren, pero el jueves seguimos. ¿Les parece? clase. Otro. Dele, profe. Entonces, si no, a ver, si hay dos y quieren clase, yo se las doy y grabo y después, obviamente, buscaré otro horario para los que no vienen, pero sería mucho mejor si fuera. No los estoy presionando, ¿no? Para nada los presiono. Es una forma sutil, cierto que tengo que dejar de compartir, ya. Es una forma sutil para que el jueves nos veamos. Es que los quiero tanto que no puedo estar sin verlo. Era mentiroso el loco. Bueno, ya está. Están en libertad, vayan cen, comansen algo y portense bien hasta el jueves. Muy bien. Bien. Hasta el jueves. Cuídense, chicos, mucho. Hasta el jueves, profe. Bien, profe. La próxima clase. Nos vemos. Adrián, chaucito. Nos vemos. Aquí jueves. Buenas noches, profe.